y arrancamos crocs con este video bienvenidos a todos tenemos la información tenemos la jornada 2 definida tenemos la tabla general la fecha de la jornada 3 las posiciones goles a favor goles en contra quienes están clasificados hasta el momento aunque falta mucho pero vamos a analizar todo esto 400 likes para que ese equipo favorito gane y arrancamos rapidito con la información tenemos aquí los resultados los rojineros del atlas le ganan 2 a 1 a los arrebatados de mazatlán este fue el primer partido de la jornada 2 estamos con la tablita general 0 a 0 partido san luis contra chivas y de paga imagínense pagar por un patético absurdo y triste 0 a 0 pero bueno así las cosas el siguiente resultado el puebla pueblita pueblota 2 a 0 le pega a los gallos del querétaro bien por pueblita aunque su traje está medio raro pero ese anaranjadito con azul como que se ve medio raro pero ganaron 2 a 0 siguiente partidazo que se jugó cruz azul pierde contra los rayados del monterrey 3 a 2 ganan la pandilla y vamos ahorita con la tablita que se pone buena toluca y el américa no se hacen daño partidazo la neta partidazo y sin pagar ahí está tranquiliño 2 a 2 el partido creo que si fue tabla abierta no recuerdo creo que si fue tabla abierta si estoy confundido puede que esté no recuerdo pero yo creo que si vi unas que otras jugadas el el club de los juárez gana 3 a 0 a los a los perros al solaje 3 a 0 están ganando y se acomoda en buena posición los bravos ahora si están bravos los guerreros del santos le ganan 3 a 0 un patético pumas hasta cuando pumas 3 a 0 siga siendo el ridículo las cosas como son no traigo nada en contra pero hemos visto ya tantas cosas así con el equipo de los pumas universitario entre comillas ya por ahí dicen no es la goleada esta goleada los tigres le pegan al campeón le pegan al campeón una goleada y bajan de puesto al pachuca que pintaba bien la cosa estoy grabando este vídeo antes de que león nuestra fiera juegue su primer partido no ha jugado ni uno el partido se jugará el día lunes contra los rayos del necaxa vamos con la tablita general y posteriormente a las fechas de los próximos partidos o vamos aquí cracks con la información aquí tenemos la tablita general vamos a checar todo a detalle los goles y todo como debe ser como deus manda tenemos aquí el equipo de los tigres que están en primera posición con seis unidades y un más seis de diferencia estoy grabando este vídeo ya el minuto 93 94 si llega a ser un gol les aviso pero por momento así 6 y 6 que bien por los tigres segunda posición el equipo del atlético del san luis bien con cuatro unidades y un más uno más un gol a favor uno de diferencia tercera posición el chiverío ahí posicionarse bien con cuatro unidades también y también con uno a favor lleva menos goles anotados que el san luis que el atlético del san luis por eso es que lo ponemos en tercera posición de ahí en la cuarta posición los bravos del juárez con tres y con un más dos de diferencia aquí los juárez bravos de juárez estaba en zona más del quinto en quinto lugar pero por la goleada que le pegó el tigres al pachuca lo bajan a los tusos lo bajan con tres unidades se queda y por ese gol que le hicieron el cuarto gol se queda con un más uno de diferencia goleada a domicilio si aquí estoy viendo que así quedó el marcador cuatro a uno no goleada en casa perdón de los tigres y golean al pachuca y por eso baja al quinto lugar de ahí sexto lugar el equipo del atlas con tres unidades sufrida la victoria pero ahí ganando tres y un más uno también pero llevan menos goles anotados que los tusos del pachuca séptima posición los rayados del monterrey con tres unidades y con cero goles de diferencia cero o sea mete lo mismo que que recibe de ahí en el octavo lugar los guerreros del santos con tres unidades y también con cero de diferencia hasta aquí como estaba la liguilla anteriormente del uno al octavo pero vamos ahora con el noveno lugar que entrarían a repecha que falta un mundo está acaba de empezar pero vamos a manejarlo así pues ya porque se va a hacerlo acá más un poco más interesante el asunto pues la pueblita a tres y con menos dos menos dos goles de diferencia recibe más de lo que anota igual con los pumas tres unidades y con menos dos de diferencia también en el décimo lugar de ahí el equipo de las águilas del américa dos empates tiene buen equipo tienen jugadores de nombre y miren dos y un cero creo que les falta entrenador les falta algo por el falta punch algo hay que lleve las riendas ahí está con cero igual con cero de goles de diferencia igual que los diálogos rojos del toluca no más que se llevan uno y también cero de diferencia de ahí en la parte baja los eliminados por así decir que falta un mundo esto acaba de empezar esta cruz azul empieza muy mal una unidad y menos uno de ahí seguido por los gallos del querétaro que mínimo ya no están en último lugar pero están ahí en el 14 con una unidad y con menos dos goles de diferencia el echolaje número 15 también con uno y menos tres hasta el momento es el equipo con peor diferencia de gol en el torneo de ahí en el número 16 tenemos a nuestra fiera con cero unidades porque no ha jugado ni un partido cero y con cero pues no ha jugado ni un partido y aún así no está en el último lugar sin jugar ni un partido creo que la hace mejor así no es que los torneos últimos han sido frustrantes pero bueno ahí está partido pendiente tiene dos nuestra fiera de ahí en el número 17 que va a jugar contra león este lunes ya juega cero y menos uno de ahí más atlán en el lugar número 18 en el último lugar que también tiene partido pendiente contra león o sea también que se va a jugar más adelante cero y menos uno si nuestra fiera llega a ganar por ejemplo 1 a 0 si león llega a ganar 1 a 0 llegaría a 3 unidades y póngale aquí que tendría un gol a favor tendría un golecito a favor y se posicionaría en qué lugar ya con tres unidades y un gol a favor se podría posicionar aquí entre el séptimo y sexto lugar a pachuca no porque pachuca ha metido muchos goles entonces se colocaría en el séptimo o sexto lugar eso es lo que aspira el león si gana el partido entonces así está el momento la tablita llevamos cero unidades y cero pero bueno aquí la tramitamos con los siguientes partidas sus cracks si ganan de caxa también lo mismo lo mismo es lo mismo con tres se colocaría así pero tendría que hacer dos goles para estar tablas tiene que ser goles para estar tablas entonces también se colocaría pues por aquí también el rayos del necaxa si quedan empate pues se quedarían con una unidad y estarían en zona roja vamos con los siguientes partidaxos ya para terminar este vídeo y no hacerlos perder su valioso tiempo tenemos aquí que en la jornada 3 arranca el día viernes más atrás contra los guerreros del santos y también solos contra tigres partido que se jugarán los partidos simultáneos ya del sabadito futbolero monterrey contra atlético de san luis américa contra puebla pueblita pueblota las chivas contra toluca la incaxa contra cruz azul de ahí el pumas contra nuestra fiera querétaro contra atlas y pachuca contra los bravos del juárez aquí está el bidaxo que tiene al respecto no olviden compartir suscribirse y dejar su like nos vemos en otro bidaxo y que ruja nuestra fiera y que gane el mejor que sientan su liga hasta la próxima cracks chau chau Gracias por ver el video.